Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. La vida de los actores no es siempre un camino de rosas. Muchas veces en sus trabajos, en su profesión, sufre lo indecible por conseguir que un papel resulte creíble, real y verosímil. Algunas veces esto acaba mal y, en el peor de los casos, incluso con un trágico final. Todos recordamos al hijo de Bruce, Brandon Lee, que durante el rodaje de la película El Cuervo, de Crow, murió. La película pudo ser terminada, pero un halo de tristeza siempre aparece en ella y lo recordamos cada vez que la volvemos a ver. Brandon Lee en la escena tenía que ser disparado y las balas que se iban a utilizar iban a ser evidentemente de fogueo, no reales. Solo había que tener un efecto convincente de fuego y de humo. Fue un inesperado fallo y no se sabe quién fue el responsable de que una bala real del calibre 44 fuese disparada quitándole la vida. Muchos de sus seguidores aseguraron que no se trató de un accidente, sino un asesinato planeado. Para terminar la película, utilizaron un doble. Tyron Power fue un actor estadounidense y padre de la cantante Romina Power. Es un famoso actor de la década de los 40 que murió durante la grabación de la antológica película Solomon and Sheva, en España. El actor murió prematuramente, con solo 44 años de edad debido a un ataque al corazón en Madrid, el 15 de noviembre de 1958. Las escenas filmadas en primer plano por Power se editaron, se volvieron a rodar con Jules Brainer en el papel de Solomon y, además, dejaron las escenas en las que el actor se veía a lo lejos, aprovechándolas así como un homenaje. Oliver Reed murió a los 61 años. El que fuera uno de los miembros más destacados de la generación de los denominados Jóvenes Airados del cine británico de los años 70, falleció rodando una película en Malta. El actor estaba rodando la cinta El Gladiador para una de las productoras de Steven Spielberg. Se sintió indispuesto y, finalmente, falleció antes de llegar al hospital. No pudieron hacer nada por él, por salvarle la vida. Todas las escenas de Oliver Reed ya habían sido grabadas menos una, y el estudio quiso que se mantuviese su personaje, y gastó, ojo, unos 3 millones de dólares para recrear su rostro digitalmente. John Ritter se hizo popular por su participación en la recordada serie de los años 70, Apartamento para 3, y murió como consecuencia de la disección de la aorta, según anunció en su día su representante. Tenía 54 años y era ganador de un Emmy. Triunfaba en ese momento con la serie 8 Sample Rules for Dating My Teenage Daughter, que es una pieza fundamental en la programación de la cadena estadounidense ABC. Precisamente, John Ritter se desvaneció durante el rodaje de uno de esos capítulos. Fue trasladado de emergencia a un hospital cercano a los estudios donde trabajaba, pero los médicos no pudieron hacer nada teniendo en cuenta lo que se enfrentaban. La siguiente, una muerte espeluznante. Big Monroe era un actor que había protagonizado cientos de películas y series de televisión. Es suficiente con ir a YouTube, con su nombre, para ver decenas de actuaciones de las que hizo durante toda su vida. Steven Spielberg y John Landis le contrataron para hacer uno de los episodios de la película Drive Zone, que consistía en 4 episodios cortos. Fue una gran oportunidad para él, que estaba a punto de retirarse por haber dejado de tener trabajo. En una de las secuencias, el personaje de Big Monroe coge a dos niños para escapar por un lago del ataque de un helicóptero. En teoría están en Vietnam. El helicóptero tuvo un accidente y una de las aspas le cortó la cabeza. Y a uno de los niños también. El tercer niño, finalmente, también murió aplastado por el helicóptero. El doble de acción de Vin Diesel, Harry O'Connor, murió durante el rodaje de XXX. Harry O'Connor, durante la secuencia, tenía que hacer rappel en una cuerda de parapente y aterrizar en un submarino. No salió nada bien. La acción no fue tan rápida como debería haber sido, así que acabó chocando contra un pilar del puente Palaki, en Praga. Además, sucedió en la segunda toma, ya que habían hecho una primera sin ningún problema. Murió en el acto. Los productores y el director dejaron la escena en la película. Solo decidieron cortar el momento final por respeto y utilizaron ahí la primera toma. O'Connor, como dato, era un exil de la marina. La CBS apostó hace unos años por una ficción que se presentaba como algo lleno de aventuras, lucha, tensión y diversión. Cover up. Pero ni todos esos ingredientes lograron enganchar a la audiencia y la serie fue retirada tras una primera temporada. Esta primera temporada, además, acabó marcada por el final trágico de su protagonista, John Eric Exum, que murió durante el rodaje de la misma. Dicen que estaba aburrido en el sec de rodaje jugando con una pistola con balas de fogueo. Lo que hizo el actor fue, básicamente, dispararse a sí mismo. Casi todo el mundo sabe que, a cierta distancia, estas armas no son peligrosas. Pero el actor y modelo no debía saberlo y la puso tan cerca de su cabeza que la carcasa de la bala le fracturó el cráneo. Red Fox era un humorista y actor estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en la sitcom Sanford and Son. Murió en 1991 durante el rodaje de la serie The Royal Family, concretamente en el set. El actor estaba ensayando con su compañero una escena importante. Fox empezó a encontrarse mal y se derrumbó, cayendo al suelo. Fue un colapso total, por lo que nada pudieron hacer por ayudarlo y salvarle la vida. El actor colapsó durante un ensayo, inmediatamente lo trasladaron al hospital, pero allí se declaró su muerte inmediata. Había sufrido un gran ataque cardíaco. Tenía 68 años. Fue enterrado en el cementerio Palm Valley View Memorial Park de Las Vegas, Nevada. Eric Fleming era un tipo duro. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial y coincidido con Clint Eastwood en la popular teleserie Rawhide. El éxito de la serie fue el que lanzó la carrera de los dos. Eastwood rodaba western en Almería y su amigo y compañero Eric Fleming se fue a rodar una película de aventuras a la selva de Perú, nada más y nada menos que en las aguas bravas del río Huayaga. Fue precisamente en ese río, con Fleming y otros actores subidos en una piragua, cuando el actor perdió la vida de la manera menos esperada. Las pirañas se comieron al actor. Por último, contamos la muerte de Paul Mance. Fue uno de los pilotos más respetables de California. Durante toda su vida, ayudaba tanto a las misiones de bomberos como en las escenas de riesgo de películas. Esto es lo que le acabó llevando a la muerte. Su carrera fue un ejemplo para todos, pero terminó en 1965 cuando se encontraba haciendo de doble en una película donde tenía que volar en una aeronave. No salió bien y acabó perdiendo la vida sin que nada se pudiera hacer con él. La película la que hacía de doble era Flight of the Phoenix. El piloto volaba muy bajo a través del desierto y su aeronave se acabó estrellando con una pequeña colina, partiéndose en dos. Mance murió al instante.